Estamos con Santiago Chano Moreno, Carpentier. ¿Carpentier se dice o Charpentier? No sé cómo se dice, debería decirse, no sé, Jacques Pantier, ponele, pero es admitible el Carpentier, el Charpentier. Yo le digo Charpentier. ¿Te dice alguien Santiago o no? No, no, no digo. Una cuestión que tiene que ver con una parte que no todos conocen de Chano es su afición a Ferrocarril Oeste. ¿Es cierto eso? Sí, sí, es más, dicen que soy de Vélez, o sea, hace poco vi un tuit, había una camiseta de Vélez rosa y uno de Vélez me dice, esto es tu culpa. Pero es curioso porque sos de Saavedra, ¿no? Soy de Saavedra. Debería ser de Platé. Sí, iba a ver a Ferro y escuchaba toda la tribuna cantar, solo estirapiedras, y yo iba después para Saavedra, pero bueno, viví ahí. ¿Tenés un tatuaje de Ferro, es cierto, o está un poco oculto? Ya te lo tapaste. Sí, lo tengo acá. Muy bien. ¿Pero que lo muestre? Se mueve el suéter, muestra a la filma. Ah, porque estamos filmando la nota, esto no lo dijimos al aire, es bueno aclararlo. ¿Va a haber más? ¿Hay más tatuajes? Sí, tengo acá. Mi vida, el nuevo disco. Tengo acá. Luego el disco. El logo de Tambiónica, un corazoncito. Sí. Bien. Bueno. Igual no tanto. Ah, y tengo un tipo una iguana horrible acá. Esa hay que tapársela. Sí. El primero, seguro. No, 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 no me las quiero tapar, ya tienen algo como bizarro que me gusta. No va a taparse los tatuajes. No, no sé. Claro. No, generalmente. En ese momento que estaban recién arrancando, tenían una formación punk, ¿no? Hacían como... Sí, no, no, eso fue antes. Fue antes incluso. Sí, sí, teníamos un grupo, ponele, pero cuando teníamos, no sé, 16 años. Porque conocemos una versión tuya de un tema de Flema, de Riqui Espinoza. Oh, horrível. Estamos hoy. Estamos hoy. Ahí está, ahí está. No, 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 no me la van a escuchar y saquenlo ya del aire. Pero no te teníamos a vos fanático de Flema, es algo que sorprende en algún punto. Iba a todos los shows de Flema, de dos minutos, de ataque. Sí, sí, íbamos a... nos escapamos. En ese momento, ¿viste? Nosotros teníamos que ver el sí, el suplemento sí, que era donde salían las cosas o el no. Los fengipunks en ese momento. Claro, nosotros veíamos el sí porque como íbamos al colegio y todo eso, y me iba con Sebastián y con mi hermano, íbamos y veíamos. Bueno, en ese momento no había problemas para entrar porque teníamos 15 años y Flema tocaba a las 5 de la mañana. Ya estaba todo escupido el escenario, era tremendo. Todo dantesco eran esos shows. Nosotros empezamos tocando punk porque era fácil. Porque, claro, claro. ¿Y cuándo es el momento que dicen, no, esto no es lo que...? No, y nosotros nos queríamos ponerle en un seno del rock. O sea, grabando los discos en el Cielito, somos amigos de La Mancha. Nuestros discos los produjeron Pepe Ioski de Bersuit. Claro. Entonces teníamos una inclinación rockera. Es más, nosotros arrancamos así como un grupo de pop, pero no había circuito de pop antes. Era como de rock. Tocábamos con la dicta, aparecía Miranda. De hecho... Para la época de ustedes de Wonderful Noche, más o menos. Que Miranda, por ejemplo, en ese momento aparece y le pasa todo lo que queríamos que nos pase a todos. Y en ese momento nosotros la vimos ahí. Claro, llanó el camino. Pasaron cinco años. De alguna manera a Miranda le sirvió como bastón como para apostar a eso. Creo que nos ha abierto algún show en esa época. Comparten público. Después nosotros empezamos a abrir a ellos, ahora ellos a veces nos abren a nosotros. La vida es así, yo qué sé, la música... Y decís que venías del palo del rock. Bueno, de hecho, en el primer disco hay un cover de Los Redondos, que son rusos. Sí, sí, yo, rusos. Sí, a mí me gustaban mucho Los Redondos. Yo solo pude ir a verlos arriba. A mí empezó a pasar que me gustaba la música punk, pero también escuchaba Poker Face de Lady Gaga y no podía escuchar un bajo que suene más asesino que es. Claro, son las dos cosas ustedes. Son pop y son rock. Ese tipo que hizo ese bajo, y no sé, el tipo que toca, no sé, el baterista de Paul McCartney es el mismo que el de los Jonas Brothers. Igual hay cada vez menos prejuicio, va, por lo menos me parece a mí como de, no sé, si pongo un disco de, qué sé yo, de Lady Gaga y también escucho rock. Claro. Antes era un poco, no, estás escuchando ese pop que no da pop de... Y después Lady Gaga va y toca con Paul McCartney. Claro. Es lo mismo. Ah, a mí me encanta a Dolina, pero no soportaría un cruce con Dolina porque creo que no le gusta, ¿viste? Es más, un día... ¿Qué cruce no le gusta? No, no le gusta que lo salude, no sé. Ah, sí. Me parece. Y un día estábamos en la trastienda y tocaban sus hijos, que son muy talentosos, que tienen un grupo, y él estaba por ahí. Y yo tengo un amigo, Frankie Langdon, un músico, pero le digo, Frankie, no seas pesado. Y entonces va y le dice a Dolina, Dolina está, es más, yo estaba con una chica que estaba conversando bastante fluida con él. Se estaba levantando la mina, Dolina, digamos. Y viene mi amigo Frankie, viene mi amigo Frankie, yo leí todos sus libros de Dolina, y viene mi amigo Frankie y le dice, maestro, acá, encima le dice, fanático de, no sé, de un libro, no me acuerdo cuál. Crónica del Ángel Gris. Crónica del Ángel Gris, ponele el highlight. Y sí, me miró con una cara, y me fui, nunca más le hablé, ni... Cabeza gacha. Te agradecemos mucho, Chano, nos quedamos sin tiempo. Nosotros nos vamos a despedir de vos, ahora te vamos a dejar con nuestro taxista, que es Aníbal. Dale, porque tengo que ir acá a un par de cuadras. Por lo menos dos cuadras, para que no te reconozcan y no haya un tipo de líos en la calle. Un tipo de líos en la calle. Un curio se está lleno por acá, divino. A esta hora no se nota tanto. No, pero sí. De noche, de noche. De noche. De noche a la luz. Ay, yo mismo te preparé tus cosas, las horas penosas, a su lado. Será el perfume secreto de las rosas, me duelen las cosas.